20, 94.6, vuelva 20, 95.6, vuelva 20, 95.6, vuelva 21, 95.6, vuelva 21, 95.6, vuelva 21, 95.6, vuelva Aunque se acabe el mundo, lo seguiré cantando Cuando se muera la mar y el sol se rompa mi entro pelado Aunque se acabe el mundo, lo seguiré intentando No volveré a dormir si no puedo vivir soñando Aunque se acabe un mundo Es un placer para mí estar esta noche aquí con todos vosotros Es la primera vez que estuve aquí en Huelva Estoy muy emocionado Quería mandarle también un saludo y darle las gracias por esta oportunidad a Radio Occidente Para mí es un placer, estoy muy emocionado Y bueno, pues espero que lo paséis muy bien esta noche Que disfrutéis, que saltéis, que bailéis Y nada, que soy de a ti parejo Y el siguiente tema Os lo dedico a todos vosotros, por supuesto, como siempre A todas las navideras y los navideras que están en esta noche aquí Este tema para mí es muy especial Ha sido muy útil como cover Que lo sé que hace un par de semanas en Youtube Y este somos The One, The Queen, espero que lo guste ¡Adiós! 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 ¡Paraquitada! ¡Adiós! 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 ¡Cantarca! ¡Crepe Special! I had to drive the wheel to give you all I'm not so in that chance